Vamos a machacar sus dientes, 5 cabezas, no olvides, 5 cabezas de ajo. Estamos machacando nuestras 5 cabezas de ajo. Nuestro ajo machacado a un recipiente de vidrio. Ya nuestro ajo ya incorporado al recipiente de vidrio. 100 gramos de paico, paico lavadito, paico, paico, 100 gramos de paico. Este es vinagre de guineo o vinagre de manzana, también le puede servir. ¿Cuánto? Esto tiene 400 mililitros de vinagre de guineo o vinagre de manzana. Otros 400 mililitros de vinagre de guineo o vinagre de manzana. Vamos a dejarlo fermentar por 10 días. Se me va a tomar todos los días una copa antes de cada comida. ¿Para qué? Amidiasis. Para colon irritado, para mala circulación de la sangre. También le ayuda mucho para aquellas personas que sufren de hemorroides. Ahí les dejo este remedio. ¡Gracias! ¡Gracias!